Como habíamos dicho, el tema de PetroPerú, que es una papa caliente, que ya tiene que tener una solución, no se puede seguir para muchos sosteniendo una empresa que hace agua. Entonces hay que ver la solución a esto. Voy a recibir justamente a mi invitado, Luis Miguel Inchaustegui esta vez. Luis Miguel Inchaustegui se encuentra con nosotros, él ha sido también ministro de Energía y Minas. Señor Inchaustegui, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y vamos a conversar con usted en torno a esta empresa petrolera, esta empresa estatal como PetroPerú. Es una discusión que ya viene desde hace muchísimo tiempo. Y los gobiernos han estado sosteniendo, 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 pero parece que ya no da para más. ¿Cuál es su percepción a esto? Bueno, yo creo que esto se ha agravado a raíz del gobierno de Pedro Castillo y que lamentablemente el gobierno de la presidenta Boluarte no ha sabido, con un criterio de sentido de urgencia, tomar acciones más rápidas. Yo creo que el directorio que se conformó durante el gobierno de Pedro Castillo, todos sabemos que tomaron decisiones incorrectas. Y de alguna forma los financiamientos que tenía estaban en peligro. Y eso ahora lo que se ha visto es que este gobierno ha puesto un directorio más independiente. Y desafortunadamente hemos tenido que enterarnos por un comunicado que ha sacado el directorio de que este gobierno no ha tomado una decisión frente a una situación crítica. Entonces, y ahorita estamos en una situación, de alguna forma, el gobierno anuncia que se va a ver una reestructuración, que se va a hacer a través de un contrato de PMO, que se va a buscar alguien para que lo maneje en forma independiente y técnica. Pero todavía no sale el decreto, ¿no? Por ahí hay trascendidos de que esa decisión se está pensando nuevamente. Y lamentablemente esta situación de evaluar y no ser claros está perjudicando a todo el país, porque al final esta es una deuda que la vamos a pagar todos. Y Petro Perú tiene una situación crítica también por la situación de la construcción de la refinería. Exacto. Pero como lo ha dicho el directorio, ¿no? Si se hace una reestructuración técnica, se deja lo político de lado, hay posibilidades de que esto pueda resurgir, ¿no? Pero yo creo que el gobierno tiene que ser claros y tomar decisiones en un tiempo más corto que posible. Y no es conveniente renovar el directorio porque simplemente para poner gente política sería un error. Correcto. Señor Hichao, si nos vamos a una pausa comercial, regresamos para seguir profundizando este tema y hablar también de otro aspecto propositivo, porque no todo malo también en nuestro país. Los premios Proactivo 2024, vamos también a hablar de esto, porque reitero, así como hay cosas que son desastrosas, también hay iniciativas que hay que enaltecer. Con esto acabamos de conversar con Luis Miguel Castilla, ministro de Economía, y hablábamos pues que existe preocupación en el manejo fiscal. En estos instantes estoy conversando con Luis Miguel Inchausti, ex ministro de Energía y Minas, y hablábamos de Petro Perú, de esta empresa estatal. Pero que sabemos que está en una crisis económica, sabemos que está en una profunda crisis. Y, señor Inchausti, lo que se le da a Petro Perú para que subsista, ¿tiene un efecto negativo al gasto fiscal del cual ya estamos preocupados? Sí, definitivamente tiene un efecto, ¿no? Porque una parte ha sido inyección de capital, otra parte garantía, y justamente ahora se está evaluando una nueva forma de apoyar para que se pueda replotar. Creo que, como muy bien dijo el tocayo Miguel Castilla, tiene que ser con condiciones, no puede ser de la misma forma. Y yo creo que lo importante acá es que el gobierno corporativo se tiene que reforzar, el directorio, en mi opinión, al momento que ha emitido este comunicado, está haciendo lo que le corresponde, que es poner señales de alerta y recomendar acciones concretas para mejorar la situación. Por lo que, si dejamos el tema político y respetamos el tema técnico, debería mantenerse el directorio. No entiendo por qué el gobierno anuncia que va a hacer algunos cambios. Y adicionalmente a eso, se tienen que tomar decisiones correctas para poner en azul la empresa, ¿no? Y ahí también hay recomendaciones del directorio de hacer algunas ventas de activos, también evaluar el personal. Y lo otro es que, por ejemplo, la empresa debería estar en el Fonafe también. Petro Perú no está en el Fonafe. Y ahora hay una propuesta para que eso pase también. Entonces yo creo que, para dejar esta incertidumbre, se tienen que tomar acciones rápidas, en sentido de urgencia, mejorar el gobierno corporativo y buscar un financiamiento que establezcan condiciones para que esta empresa pueda ponerse en una mejor situación. Ahora, para muchos dicen, ya no hay que darle dinero a Petro Perú. Basta que el gobierno le dé dinero a Petro Perú. Y esto obviamente significa la quiebra. Y esto trae consigo la venta de la empresa. Pero, ojo, estamos hablando de una empresa estratégica. Tampoco podemos dejarla ir, ¿no? ¿O cuál es su percepción? Exacto, totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Y aparte, cuando una empresa está en una situación tan crítica, pretender venderla es malbaratearla, ¿no? Ajá. Yo creo que, y sobre todo si vemos que esta situación ha sido originada por un mal manejo, ¿no? Incluso el directorio ha anunciado que se están haciendo investigaciones porque han habido mal manejos. Entonces, es algo inmoral todavía lo que ha sucedido anteriormente. Y eso debe evaluarse de la mejor forma y debe reflotarse la empresa. Yo creo que la posibilidad de que entre un PMO es una alternativa. Y después también, cuando un mejor gobierno corporativo incluso puede, pues, no todo es blanco o negro, ¿no? También hay cosas que se pueden definir en un punto medio. Que es, de repente, que ingrese un inversionista privado y Petroperú siga teniendo, el gobierno siga teniendo algún control. O, este, 49-51. Hay varias formas de poder definir una mejor situación para esta empresa, ¿no? Pero, nuevamente, yo creo que el gobierno debe dejar de lado la incertidumbre o la duda y dar certidumbre con el decreto de urgencia, con el PMO y con ratificando al directorio. Bueno, esperemos a ver qué, pero como bien dice, ya tiene que solucionarse el problema, tiene que buscarse una solución porque mientras más se extiende el tema, pues, el deterioro de la empresa es mayor. Pero, señor Enchausi, vamos a hablar ya de aspectos positivos, ¿no? Los premios proactivos que promueven, ¿no?, en este caso, todos los años. Ocho proyectos innovadores de desarrollo sostenible. Usted también es miembro del Consejo Consultivo de estos premios proactivos. Cuénteme, ¿qué nos trae este año? Sí, este es el octavo, el séptimo de edición, premios proactivos es parte de una iniciativa de la revista Proactivo que lo que busca es promover los buenos proyectos que ayuden a los objetivos de desarrollo sostenible y que son hechos dentro del espectro del sector minero. Hay ocho categorías que se han definido y lo que se quiere resaltar es que la actividad que está relacionada con la actividad minera y energética sí puede ayudar a desarrollar su entorno, sí puede ayudar a resolver las necesidades que existen alrededor de los proyectos. La idea es que estos, y ahora, por ejemplo, ya después de 2018 hay 400 proyectos ejecutados, reconocidos y evaluados, y que lo que busca es que sea esto una muestra de que los proyectos positivos pueden replicarse, pueden continuar. Este año, por ejemplo, hemos incluido una nueva categoría que es la de estudiantes. Las ocho categorías son la gran minería, la mediana minería, la pequeña y minería artesanal, el tema de proveedores, el tema de entidades del Estado, temas de energía, hidrocarburos y ahora la nueva categoría de estudiantes. Y son proyectos que están dispersos, ¿no? Dispersos en diversos lugares del Perú. Sí, por ejemplo, este proyecto de la gran minería ha sido el proyecto que es de Proyecto de Desarrollo Territorial Integral, Mala Sostenible, en Mala, que es la compañía minera Condestable con Profonampe. Es una iniciativa bien interesante porque es una iniciativa multiactor y que lo que busca es, en una mesa de desarrollo, se ha definido un plan de desarrollo, se ha definido proyectos que pueden, que ayudan a mejorar la calidad de vida y cierre de brechas sociales y Profonampe ayuda a iniciativas que ayuden a mejorar el ambiente también, ¿no? Iniciativas innovadoras. Después también tienes el proyecto de pequeña minería y minería artesanal, que es la implantación de una planta piloto de aglomerado de carbón y aceite para la recuperación de oro libre. Esto es hecho por Artisanal Gold Enterprise y es una alternativa interesante porque reemplaza el uso de mercurio por este nuevo tratamiento, esta nueva planta piloto, ¿no? Y está generando rentabilidad. Y, por ejemplo, el otro ejemplo que me parece interesante es el tema de la categoría de hidrocarburos. Tenemos a Petrotal, que es una empresa de hidrocarburos que trabaja en Loreto y que ha producido un proyecto de innovación pesquera del sistema de cadena de frío con el uso de energía renovable y generación de valor agregado alpaiche, ¿no? Que es un pescado de la zona para mejorar la economía de los pescadores artesanales del distrito de Uinahuá, en Loreto, ¿no? Entonces, estos tres ejemplos lo que buscan son iniciativas que son promovidas luego de un diálogo con los stakeholders, con los grupos de interés cerca de las actividades y que cierran una brecha pero que al mismo tiempo también generan un valor para la empresa. Entonces, acá no es filantropía, no es donación, es resolver una necesidad pero que también genera un valor para todos, especialmente para la empresa también. Efectivamente. Y este incumplimiento de lo que ya ahora se tiene que tener en agenda que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Sí, justamente el premio productivo lo que busca es eso, ¿no? Promover los ODS, hay 17 ODS, son Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha propuesto las Naciones Unidas para lograr justamente que las brechas sociales que existen en todos los países, en todo el mundo, ayuda a resolverse y de alguna forma lo que promueve estos, promovamos con premios proactivos es alentar a que se siga resolviendo estos ODS y en el caso de estos proyectos lo interesante es que no es un gasto sino que también genera un valor para las empresas. Excelente, pues esto lo que se está promoviendo con estos premios proactivos por una, en la séptima edición ya llevan, séptima edición en estos casos. Pero sin embargo como formestamos, ustedes a través de proactivos sacan adelante estas iniciativas que son dignas de destacar y acá regresamos también nos preocupa el tema de la minería ilegal, que el gobierno también tiene de alguna manera pues que empezar a trabajar porque vemos que se está expandiendo y consigo está generando pues toda una ola delincuencial imparable. Así que también aquí el llamado al gobierno para que actúe de manera inmediata ante esta problemática. Sí, totalmente de acuerdo y al igual que el tema de PetroPerú, desafortunadamente acá vemos que el gobierno es muy lento para tomar decisiones. Hay una iniciativa, un proyecto del Ministerio de Energía y Minas que ya venía de los gobiernos anteriores de proponer un proyecto de la ley de minería artesanal a pequeña escala, MAPE. Eso se está haciendo público, se están recibiendo comentarios y ahora se va a presentar al Congreso. Pero como tú dices, lamentablemente no hay una acción, una cruzada por combatir fuertemente la minería ilegal, los mineros ilegales se camuflan con los pequeños mineros y mineros artesanales y ahora que estabas hablando del tema del presupuesto, por ejemplo, desde el 2019 a la fecha, todos los años en vez de aumentar el presupuesto para combatir la minería ilegal y para promover la MAPE, se está reduciendo. Entonces yo creo que es un llamado a atención, no es solamente conformar un alto comisionado, o hacer una comisión, sino trabajar en un espacio multiactor, no solamente una ley, sino cómo promover realmente la minería artesanal y al mismo tiempo cómo combatir la minería ilegal con fondos, pueden ser públicos, privados, se puede captar fondos de otros países. Es decir, acá también podríamos generar un proyecto de ODS entre todos los actores para realmente combatir la minería ilegal y como se ha dicho anteriormente, si se promueve una minería artesanal, estás reduciendo una minería ilegal. ¿Por qué razón? Porque la minería artesanal es una actividad milenaria, es una actividad que siempre ha habido en el país, en Perú, antes que la medida negra en minería, es una actividad que si es bien hecha puede generar más de 300.000 puestos de trabajo y puede generar 1.5 del PBI. Entonces yo creo que acá, lamentablemente, como pasa con el tema de otras situaciones como PetroPerú, debemos exigir y invocar al gobierno a que tome acción rápido y que promueva una solución de corto, mediano de plazo, en forma sostenible y con recursos que pueden venir de otros países también. Efectivamente. Para terminar, basta ya del re-info. El Congreso tiene que ya pararle la mano ahí. Sí, el re-info lamentablemente ha fracasado, pero no podemos ser maximalistas de una cosa a otra. El proyecto que ha presentado el Ministerio de Gímenas plantea cambiarlo por algo que sea más rápido, con más control y que no sea aprovechado por los ilegales para camuflarse y promover algo que sea en forma permanente. O sea, hay temas muy técnicos como, por ejemplo, que los mineros artesanales no pueden formalizarse porque no llegan a un convenio con los titulares de las concesiones. Ahí están planteando alternativas también. Bien, después también, lamentablemente, las regiones no tienen la capacidad técnica para fiscalizar y para promover una minilidad artesanal. Ahí también plantean algunas acciones concretas para cambiar eso. Pero el re-info, por sí, no debería continuar. Y ahí también es un debate fuerte con el Congreso porque hay algunos congresistas que quieren proponer que se amplíen, cosa que sería un error terrible para esta promoción de una minería artesanal correcta, sostenible. También se habla de una minería artesanal unida o que promueva los ODS, por ejemplo, y combatir fuertemente una minería ilegal. Efectivamente. Bueno, pero ahí está proactivo como para que al menos dé algunas luces de que se pueda hacer minería amigable, sostenible y sin que genere estos conflictos en nuestro país.